Producción es el pollo presenta... En el anterior episodio de Tomate y Zanahoria, Tomate se molestó porque yo tenía ojos y él no, y al final hicimos una encuesta para que el público escogiera una de estas tres opciones. A. Que Tomate también tenga ojos. B. Que se quede igual. C. Que no tenga ojos pero tenga nariz. Y ahora veremos el resultado. Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Zanahoria y Tomate. Yo soy Zanahoria, y yo soy un Tomate, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Resultado. Estaba claro que ganaría esta opción. entregarla una less noche especial. Fue una más barata. Toda huella.